La Cooperativa Medalla Milagrosa brinda descuentos a sus asociados a través de una alianza con Punto Pharma. Beneficios que tenemos con Punto Pharma, por ejemplo, que tenemos bastante descuentos, nos están ayudando bastante. El Consejo Consultivo está realizando con ellos, con esta firma, con quien tenemos convenio, un evento que va a ser para empleos y para que le puedan ayudar también a muchas personas para procurar lugares de trabajo que van a ofrecer Punto Pharma.